Como venimos en mayo, no a dar picazo, no, ya 100 oferentes presentaron ya los planos del Hospital Municipal de Sosúa. 100, 100 ingenieros fueron, ya en la decisión ahora del que mejor propuesta haga, para ya en marzo decir quién es el contratista y no a dar picazo cada vez que vienen las elecciones, sino en mayo comienza el Hospital Municipal de Sosúa. Muchas gracias.